Hola a todos, Alex al habla, estamos en Minecraft, en la serie más aburrida de la historia 2 Y bueno, me cago en tal, se va a hacer de noche Bueno, pues aquí estamos, está ya todo vacío, me ha llevado un montón de tiempo No está terminado del todo, de hecho, he sustituido parte de aquello por cristal, lo veis O sea, bueno, ahora vamos a verlo por abajo, ahora volvemos a subir He estado aplanando, aún me falta un poco por aplanar, pero bueno, está más o menos todo vacío Esto, pues eran pilares que no estaban completos, que había por aquí, pues tierra y cosas de estas Como veis, todos esos pilares no estaban completos Y aquí me falta un poquito por quitar y ahí otro poquito Pero vamos, en general está todo bastante limpio, obviamente esto está chorreando porque hay un montón de agua dentro Y deduzco que un montonazo de guardianes porque solo pueden aparecer dentro de este cubo Y ahora mismo solo pueden aparecer en el agua que hay dentro del templo O sea, que tiene que haber, yo no quiero ni saberlo Sea como fuere, para poder construir el templo hay que quitar todo el agua que hay aquí dentro Que no es poca, así que ya os podéis imaginar Tengo el pico con eficiencia 5 y con... Y con haste 2, de lo de aquí arriba Así que, bueno, podemos limpiar de forma bastante eficiente, como podéis ver Y lo estoy grabando porque digo, a lo mejor hay un montón de guardianes y se lía parda Y porque también hace ya muchos días que no subo las rimas sobre la historia Mira, ahí tenemos uno ya Madre mía, eh Cosa menos eficiente que... Bien, hemos quitado esta parte de aquí Bueno, no tengo muchas Pero es lo que quiero haciendo, quitando estas cositas Ahora me traeré... creo que voy a ir a por las pinzas, eh Lo dije porque quiero coger las lámparas sin tener que destruirlas y volverlas a craftear Porque así ya tenemos lámparas para poder poner donde nos dé la gana Pero bueno, podemos ir quitando esto Podemos ir quitando esto Al menos podemos instapicar Por como tenemos hecho el pico este Y una vez quitado todo el templo Que es lo que vamos a hacer en este episodio Bueno, por lo menos por un rato, ¿no? El tiempo que me dé Porque esto lleva tiempo Al menos ya está esto hecho Es difícil de explicar el sufrimiento absoluto Que es hacer esto, eh La madre de Dios No lo voy a hacer nunca más en mi vida, eh Qué sufrimiento, macho Bueno, vamos poniendo esto Y ahora mientras voy y vuelvo a buscar las pinzas Vamos a picar un poco más Así dejamos... Así dejamos secando todas las... La lámpara no debería... Bueno, la rompo muy rápido también Pero bueno, así dejamos secando todas las esponjitas Pero bueno, pues tenemos que quitarlo todo Es que no, hay más Vamos a sacar de aquí un montonazo de bloques Y realmente ya lo dije La trampa de guardianes solo nos da bloques O sea, no la hago porque quiera los bloques en sí mismo La hago porque quiero tener la trampa Sin más Mira cómo vamos ya de bloques, eh Bueno, llevaba un montón de tierra encima Pero bueno Lo bueno es que podemos dejar el botoncito apretado Y vamos destruyendo esto que da gusto Debería haber un montón más de guardianes, tío O sea, de hecho... Bueno, claro A lo mejor es porque como he estado Muy cerca de toda esta zona Limpiando y todo el rollo A lo mejor no me ha alejado lo suficiente Como para darles... Madre mía Como para darles espacio para hacer spawn A lo mejor, eh A lo mejor es eso No vamos a gastar una esponja para quitar eso Uh Ah Oh puta Otra sala de esponjas Os lo dije, macho Mira, otra sala de esponjas Aquí las tenemos Oh, gracias, señor Vale, perfecto Maravilloso Vale, vamos a quitar esto Vale, pues nos vamos a llevar todas estas... Mira, os lo dije, eh Digo, están justo aquí Pero aquí arriba, tío Y a veces pues cuesta encontrarlas, macho Mira, pues vamos a llevarnos todas estas esponjas Y ya las secamos todas de golpe Y nos va a ser mucho más sencillo Dios Ojalá hubiera encontrado esto antes, macho Me cago en la hostia puta Pero bueno, me viene bien Me viene muy bien Cuantas más esponjas, mejor Vamos a tapar esto Fuera Puede ser que encontremos otra, eh Puede ser que encontremos otra zona de esponjas Yo creo que la que encontré estaba en este lado Si no me falla la memoria Ven aquí, hijo puta Son peores en tierra que en el agua, eh La madre que los parió Vale Vamos súper llenos de cosas, eh Vale, vamos a pillar esto Rápidamente Lo dejamos secando Y nos vamos De paso vaciamos Voy a traer más madera Y voy a poner un par de cofres Eh, pues en esta vía menos esponjas, eh Os lo digo ya En esta vía menos esponjas Que en la otra Pero bueno Me saca unas cuantas Ya tengo un stack y pico entonces, eh De esponjas Mira, 39 Eh No, de momento Suele estar en estas cuatro habitaciones, eh En esta, en aquella y en la otra Puede haber hasta cuatro, creo que es Hasta cuatro o cinco zonas de esponjas Y normalmente Hay más Normalmente más de una Y si tienes suerte Pues tienes las cinco O las cuatro Y Pues tienes esponjas ya Para toda la vida Y un poco más Voy a romper Aunque estos bloques Hagan de spawn Y los pierda Me da igual Porque es que Hay tantos Y voy a sacarme tantísimos stacks De bloques de aquí Que me da un poco igual Vale Suficiente Vámonos Muchos menos Bueno, a lo mejor ahora Cuando me aleje y vuelva Lo mismo se lia parda, eh Lo mismo Ahora sí que se me lía Pero mirad lo que he quitado, eh Prácticamente nada Son la parte de arriba Un poco Y me he sacado un montón De stacks Mira esto, tío Quitando esto Vais a sacar stacks Como para aburrir Vale Pues nada Me voy a casa Me hago aquí un par de cofres más A lo mejor me hago Dos o tres cofres dobles Y me traigo las pinzitas Con Con shield touch ¿Vale? Para poder quitar las lamparitas Sin romperlas Y nada más Voy a dejar esto aquí Secándose Ahí Y ahora vuelvo Bueno, pues ya Me cago Bueno, pues ya estamos por aquí Vamos a pillar nuestras lamparitas Ahí Esto para decorar Va a venir muy bien Y con estos bloques Haremos algo, la verdad No sé muy bien qué todavía Pero vamos a decorar Algo de una forma chula No sé qué Algo haremos Una vez que tengamos Toda esta trampa Completada Que aún tengo mis dudas La verdad Porque he visto algunos Que las hacen con Con lava al final Y otros que las hacen con cactus Yo no sé por qué Pero juraría Que en algún momento Yo no sé si se comentó Que no les afectaría la lava O yo no sé Pero me suena un montón Y no sé por qué La verdad es que no he hecho pruebas todavía Pero habrá que hacerles pruebas O algo Porque no sé si a lo mejor En alguna versión lo pusieron Y luego lo quitaron No lo sé Me cago en Me cago en Viene aquí, puto Vale, esponjita Esponjita No he cogido las que estaban ahí Porque no les he dado tiempo a secarse Obviamente Al entrar en el nether Y después salir por donde estaba mi casa No estaba esto cargado Así que les dejo este rato Mientras voy gastando las que tengo Me da tiempo de sobra He traído solo dos cofres O sea, bueno Un cofre doble Porque no tenía más madera, macho Parece increíble Pero tengo que hacer una granja de madera Es muy triste mi vida Me esperaba que hubiera un montón más de guardianes aquí Yo creo que es porque no me alejo lo suficiente ¿Sabes? O sea, no es que me pare Como me voy a parar por ahí arriba Para cuando la trampa esté funcionando Y tal Entonces Yo creo que es eso Que no les doy El tiempo suficiente Mira, me dan fuerte los jodidos Vamos a taparlo así Bueno, básicamente es eso Lo estoy grabando Porque ya llevo muchos días sin grabar esto Pero es que lleva mucho tiempo Yo todavía lo puse He estado horas y horas y horas Y horas para vaciar esto Pero horas, macho La madre de Dios Y eso que al final ya Bueno, al final no Coño, empecé a usar arena Para quitar todo esto, ¿no? Porque haces las torres de arena Y después pones una 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 antorchita Y lo quitas todo de golpe Pero es que aún así, ¿eh? Aún así tardas una puta barbaridad O sea, pero Horas, macho Pero bueno Esto ya digo Bueno, lo vamos a ver Así todos junticos Como sé que muchos de vosotros La estáis haciendo también Pues así Sufrimos juntos Voy a tener que arreglar el pico al final Y voy a tener que irme a buscar niveles Para poder arreglarlo Me lo veo venir Yo lo estaba tapando esto Vale, a ver Una por aquí Una por aquí, por ejemplo Eso ya está Claro, cada vez tienen menos agua Entonces cada vez se concentran más en Aparecen, ¿no? Cada vez hacen spawn en menos sitio posible Entonces deberían concentrarse un huevo Los jodidos en algunas zonas No hay bastantes, ¿eh? No te creas que Broman las justas Vale Tenemos agüita Agüita afuera Desde luego me voy a sacar bloques Quitando esto Como para no tener que usar La granja de guardianes Para absolutamente nada Va a ser una granja de pescado Más que nada Lo que me va a venir bien Para cogerme Para capturar el El gatete Porque vamos a tener que ir a la jungla Al lado de casa Y ya no voy a tener ni que pescar Fíjate Vamos a tener ahí Un montonazo de gateques Gateques, ¿no? Gateetes Gateques Joder, eso es un gateque Fuera La verdad es que Es una de las granjas Que más tiempo lleva de hacer, ¿eh? Con diferencia, además Porque como tienes que quitar todo esto Y después quitar el templo O sea, tienes que vaciar todo esto de agua Después quitar el templo O sea, la verdad es que En cuanto a tiempo No es que sea difícil Ni nada De hecho, es de las más sencillas Y a la vez Es de las que más trabajo llevan a hacer Pero solo por Por donde está, ¿no? Porque está en el agua, macho Eso ya te hace que todo sea Muchísimo más complicado, macho Por aquí Otra por aquí Por ahí Hombre, no las estoy poniendo Con mucho cuidado Las esponjicas Sinceramente Pero bueno Madre mía Es una metralleta, ¿eh? Si no son... O sea, quitando los ores Lo destruyes todo de un hit O sea, todo lo que sean bloques normales De construcción y tal Un hit Un golpe y muerto Los ores sí que tardas un poquillo más Incluso el carbón, ¿eh? Tardas un rato, tío Un rato Dos hits, ¿vale? Pero Que no es instantáneo Es muy potente Pero Va muy bien para esto Para quitar bloques de esta manera La verdad es que me ahorra mucho tiempo Son muy pesados, ¿eh? Pero muy pesados O sea Joder Estoy cogiendo todo lo que puedo Para dejarlo en los cofres Porque si ahora Dejo muchas cosas sin coger Después me voy a llenar el inventario Más rápido todavía Y ahora en teoría Ven aquí, puto La verdad es que me mata hacer esto, macho Pero después mola, ¿ves? Cuando ya ves el templo entero limpio Desde arriba Dices Dios Ha valido la pena Todo este sufrimiento No es como la trampa de Es como la granja de hierro Que sufrí durante días Para que funcionara Pero cuando funcionó Me sentí súper realizado Como persona Y minicraftiano A partes iguales Dije Dios Lo he conseguido, tío O sea, no pensaba que lo conseguiría, ¿eh? Con la de hierro Dije Estuve a punto de darme por vencido y todo Dije Tío, no lo voy a hacer nunca Ya está Soy un desastre con la redstone Pero al final lo conseguí Todas las antorchas en línea recta ¿Lo veis? Esto era de cuando tiraba los muros De cuando tiraba los muros De Los muros que has preparado Para separar esto por secciones Cuando los tiras Pues por eso tengo un montón de antorchas En línea recta por todos lados, macho Vale, tenemos 26 mojadas de estas Vamos a dejarlas Mira lo que he quitado, ¿eh? Voy lento, macho Esto lo haces en un server Entre 5 o 6 personas Y en un momentillo, macho Te lo limpio Te lo ventilas, todo En un momentillo de nada Vamos a quitar eso ahora, ¿eh? Porque si lo dejo ahí arriba Joder, es que se tarda muchísimo Voy a tener que ir a por diamantes al final, ¿eh? A casa y arreglar el pico un poco Porque está en la absoluta mierda Y a ver cuántos niveles me cuesta A lo mejor tengo que ir a la granja de Enderman Para venir y poder arreglarlo Joder A ver Sin querer, ¿sabes? Ya llevo 8 pescados Dejamos eso Dormimos Bueno, me voy a poner a trabajar un ratito más, ¿vale? Ahora volvemos cuando ya haya quitado otro trozo, macho Que si no me vais a ver solo quitar esto Que también es lo que vais a ver Pero al menos me vais a ver un poco más adelantado, ¿no? Que si no, no tiene mucha gracia Vale, hasta ahora Bueno, mirad cómo se encuentra aquí Otra sala de esponjas Os lo dije que habría bastantes Y yo tuve la puñetera Os lo dije, digo Hay un montón seguro, macho Y tengo la puñetera mala suerte De no encontrarlas cuando las necesito Pero bueno, las estamos encontrando ahora Que también me vienen bien Para poder vaciar todo esto De forma rápida Como veis, pues he ido vaciando esto Aún no he vuelto Tampoco llevo mucho Desde que he cortado O sea que, pero bueno Que la he encontrado Digo, para que lo veáis Que hay más, macho Hay un montón Lo que pasa es que cuando estás dentro Es difícil de encontrarlas Porque no te puedes orientar muy bien Y tampoco ves muy bien Incluso con respiración y todo eso Que se ve mejor bajo el agua No se ve tan tan bien Obviamente aquí Vamos a cogerlas todas Eso sí, porque como hay que quitarlo todo entero A ver Vale Pues ya está, nada Simplemente para que lo vierais Vamos a vaciar esto Que después no me dijerais Tienen más esponjas Para que vierais que hay más zonas Vamos a ver cuántas hay al final Hemos encontrado Tres No, hemos encontrado cuatro Hasta ahora La primera que yo encontré Ahora dos Y con esta tres O sea que Van cuatro En total Vamos a vaciar esto un poco más Y ahora sí que ya me voy a ir A arreglar el pico Sin falta Porque al final se me va a romper Y me viene muy bien para hacer esto Así que necesito que esté 100% operativo Vamos a dejarlo en la mierda El problema es que Cuando lo arreglas cuatro o cinco veces O cuatro o tres No me acuerdo Ya no se puede arreglar Te pone lo de Que es demasiado caro Y da igual lo que hagáis Porque muchos me diréis Si le cambias el nombre Da igual No tiene el nombre cambiado O sea que ya os lo digo Y si pones otro pico Tampoco Vale Esas cosas antes funcionaban Pero lo cambiaron Y ya no funcionan Así que Por desgracia Nos comemos una gran Y jugosa Así que Vamos a ver si puedo vaciar Todo el nivel este Al menos Pues todo no creo Es enorme Claro Conforme vas bajando Cada vez es más grande Cada vez son más bloques Por nivel Macho Entonces para vaciar Un puto nivel Mira eso No si de luego Bloques de estos No me van a faltar Os lo digo ya Aunque no use la granja Para absolutamente nada Ya os digo Que no voy a necesitar En toda mi puta vida Bloques de estos Más por lo menos Habrá otra aquí Vale Pues nada más Vamos a continuar Bueno voy a continuar Ueh Ah no vale Estas son las que he puesto yo antes Para secar un poco esta zona Vale Pues ahora si Yo me voy a hacer mis cositas Arreglar esto Y a continuar Quitando mierda Macho A ver si podemos tener el vídeo Para hoy Joder Que es que tardo un montón Vale Hasta ahora Bueno pues aquí sigo La verdad He quitado la mayoría Del agua De hecho creo que No debería quedar más agua Llevo todas las de estas Todas las esponjas secas Por si acaso Pero en principio No debería quedar agua He arreglado el pico Dos veces He tenido que ir a la trampa De Endermans Un rato largo Pero bueno Ay dios mío Por dios Esto se me está haciendo eterno Pero bueno Así acabamos todos a la vez Eh Así los que estéis siguiendo Digamos lo que yo estoy haciendo Para hacerlo igual Pues ya sabéis que Para el siguiente vídeo Tenéis que tener Todo El monumento quitado No queda mucho La verdad Este es el último piso De hecho Aquí ya empiezan las patas He quitado algunas Por cierto De por allí No del todo Pero un poquillo Por encima Es que se me llena El inventario Rapidísimo Tío Vale Uf Menos mal que he llegado No había más salas de esponjas Eh O sea que Nos hemos quedado Con un stack y medio Más o menos Creo que he dejado Dos o tres más secándose Pero bueno Por ahí estamos Más o menos Pero bueno Total Como ya hemos terminado Y no voy a vaciar Otro monumento Os lo digo ya No necesitamos muchas esponjas De hecho no necesitamos Ninguna más Con las que tenemos Es más que suficiente La verdad es que Traeros el beacon El beacon que tengáis En vuestra base O bueno Pues a lo mejor Vosotros tenéis Una granja de Wither Skeletons Pues lo tendréis más fácil Porque seguramente Tendréis más de un beacon Pues os traéis uno Lo ponéis arriba Y la verdad es que Tener haste 2 Es Diría que casi obligatorio Si queréis quitar esto A tiempo Porque si no Os aburriréis antes Porque yo que sé Aún picando un chung Puedes encontrar diamantes Yo que sé Es aquello Tiene su punto ¿No? Decir Oh diamante Pero aquí no encuentras nada O sea Estás picando los mismos bloques Todo el rato Y además Lo he picado así mal Porque he ido vaciando Por zonas Y ahora me he dejado Estos de aquí arriba Macho Y me gustaría tenerlo Todo plano Pero Como hay agujeros Me he caído ya Un par de veces Mirando al techo Para quitar cosas de estas Me he caído Y tienes que volver a subir Claro Voy a tener que subir Tío Voy a tener que subir Al final Para quitar las zonas De arriba Bueno Los pilares Los veis ¿No? Que se nota Que son distintos Me caguin Bueno Veis que he quitado Esos de allí Ya Aún me falta Aplanar un poco Más esta zona No es que sea obligatorio Iluminarlo todo bien El problema es que Uno de estos chungs Porque son varios Es de slimes Macho Entonces Aunque esté iluminado Aparecen slimes Es decir Que eso me va a bajar La eficiencia de la granja Quiera o no quiera Lo cual tiene huevos Pero bueno Pues si queréis Podemos eslavear Todo esto Una vez que esté aplanado Podemos eslavearlo entero Y ya No puede aparecer nada De hecho Quizá lo haga Solo por no tener Que iluminarlo La verdad Porque cuando iluminas Siempre te dejas Alguna zónica Así que a lo mejor Como tengo un montón De bloques Pero aunque claro De estos bloques No puedes hacer slabs No sé por qué La verdad Podrían poner slabs De estos Que son bastante chulos Los bloques Pero bueno Ya nos queda poco Solo nos queda Esta Bueno poco Un montón de stacks Pero solo nos queda Este Esto de aquí Vamos a quitar Esas columnas Estaba un bloque Más para abajo Buah Es una salvajada Lo grande que es esto Es que es gigante El puñetero monumento Tío Joder Me la apunto En mi lista De cosas Que nunca más voy a hacer En minecraft Vale Ya tengo el inventario Lleno He perdido un montón De bloques Tío Antes me he quedado Antes tenía el inventario Lleno Y he dicho Da igual Venga sigo Tío Y tenía todo esto Lleno de entidades Macho De putos bloques Flotando Y la mayoría Han hecho de spawn O sea que No he llenado los cofres He puesto más cofres Pero no los he llenado He llenado Creo que he llenado Dos cofres dobles O tres cofres dobles Algo así Me he quedado un montón Pero bueno Ya queda poquito Solo queda un nivel Y las patas O sea que Ahora realmente Me quedan poquitos bloques El problema es quitar Esta última capa Sin caerme Macho Porque si quiero ir rápido Dejando el botón apretado Con el pico No puedo Porque me caigo Pero bueno Este ya está casi lleno Un montón de antorchas He recuperado Obviamente Y mira Slime balls Son lo que os he dicho Que allí Vale Vamos a dejar las esponjas Porque ya no las necesito Bueno Lo he conseguido Creo yo Me ha costado un montón de días Vaciar esto Hacerlo todo de cristal Me ha costado un montonazo Me habría gustado quizá Hacerlo de estos bloques La verdad Aprovechando Que son nuevos y tal A lo mejor hacer el cubo De estos bloques Pero como no los tenía Hasta que no he quitado El monumento Pues tampoco es algo Que puedo hacer Y con cristal Pues también mola La verdad Mal no queda Oh dios Bueno Menos podemos dejarlo Al límite Es que solo quitamos Solo quitando Una pata de estas Una pata Ya te lleva dos stacks O algo así Mira esto Mira todo lo que tengo Más lo que he cogido De la otra pata Pero vamos Que entre Mira esto Mira esto Estos son los que antes No me cabían No si me cargaré El pico otra vez Al final No creo que pueda Arreglarlo muchas más veces Yo creo que un par de veces Más como máximo Voy a poder arreglarlo Le he gastado Bastantes diamantes Con la tontería De hecho he traído Como dos o tres más De la cuenta Y los tengo En uno de los cofres No me acuerdo en cual Pero en uno de esos cofres Están Bueno al menos Hemos podido Dejar esto plano Venga ya Es que lo dejo un segundo Si aquí Hay varias cuevas Bueno aquí no En este lado aquí Por aquí había cuevas De hecho creo que son como Rabins Juraría que no en Rabin Porque se veían bastante profundas Y Las tuve que tapar O sea que no sé Tampoco como afectará Eso a No sé La verdad Ahora bajaré a buscar Todos estos bloques Voy rápido Voy más rápido De lo que pensaba Que iría La verdad Para quitar la base Ahora veremos Cuando baje Cuántos bloques Hay esperándome Bueno porque se ralentiza Y todo ¿Sabes? De la cantidad de entidades Que hay por ahí abajo Madre el amor hermoso Bueno O bloques No sé si son entidades No sé como lo cataloga Minecraft Cuando están flotando Vamos a quitar Todo esto Yo no sé por qué decidieron Hacerlo tan absurdamente grande Macho Porque es que Es que es absurdamente grande Que se junta Que es súper grande Y que está en el mar Y claro Eso para limpiar Hace que sea Las dos peores cosas posibles A ver No sé si me cabrá Si me cabrá ¿No? Sí No son tantos Como la mayoría De la superficie Era solo una capa No pueden ser tantos bloques Aún así Voy a pillar unos cuantos stacks Solo andando por aquí Me parecen enemigos Por ahí macho Venga grippers He cogido unos cuantos stacks Así Como quien no quiere la cosa Vamos a subir por aquí Porque total Voy a tener que bajar A aplanar todo esto también Voy bastante tranquilo Porque aunque me atacaran O me viniera un creeper Por detrás O lo que fuera No me mata Porque tengo la armadura Súper tocha puesta O sea que No debería pasar nada En principio Vale Me cago en Vale Esta la podemos quitar ¡No! Vale Ojo Que potencia Bueno Pues lo quitaremos Desde abajo Eso Que remedio Este bloque Este bloque mola Este que estoy quitando ahora Porque es el que cambia Conforme pasa el día Y eso mola un montón La verdad Bastante original No se había visto Y que yo sepa No se había visto nunca Ni en Minecraft Ni en mods Si que había habido Desde hace tiempo Bloques que Pues tienen textura En movimiento ¿No? Incluso Bueno Las lámparas estas Tienen textura Que se mueve Pero bloques que cambiaran Con el paso del día Tan lentamente Yo no lo había visto nunca O no me suena O no me acuerdo Mejor dicho Vete tú a saber ¿No? Con el tema de los mods Como hay de todo Venga que ya casi estamos Me va a venir O voy a tener que arreglar el pico O me va a venir justo 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 Porque mira Ya está más de la mitad O más o menos la mitad Y aún queda Y no queda poco Precisamente Y después hay que aplanar Esa zona ahí Que no son muchos bloques Pero bueno Hay que aplanarla Que diferente se ve todo De los tres primeros episodios De esto En los que estaba Primero Encontrando el templo Luego Luego investigándolo Luego haciendo las columnas Luego acabando De quitar el agua Y ahora Destruyéndolo Joder Pues no llevo horas aquí Pero al final Vale la pena Al final mola mucho Me sientes súper realizado Como minecraftiano Venga Toco fuera Hombre Si esto Me haré por aquí Una pasarela Y lo destruiré Todo Y ya está No sé si me conviene Ahora intentar Hacer así Algo así Por ejemplo Bueno Vamos a recoger Que tampoco creo Que pueda recoger Mucho La verdad Porque creo que esta vez He quitado más bloques Que antes Madre Hermoso Pues no hay enemigos Que normal Ya no puedo coger más Bueno Tengo un Vale Es que He cogido lámpara Al menos así Nos podemos llevar Un stack más Que va a ser Como que ya Bueno mira Todo esto Bueno pues la otra vez Junté Muchís Madre mía Hasta brujas Que tengo aquí Una muestra De todos los enemigos De minecraft No 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 Déjame Maldita bruja Bueno pues vamos a dejarlo Por aquí Yo me quedo limpiando Todo lo que me queda Que no es mucho La verdad Y de hecho Vamos a poner cristal En toda esa zona También para que no quede así Feo Para que quede todo igual Y nada más Me va a llevar Yo creo que en una horita Máximo 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 En una hora Lo tengo ya todo Todo listo Así en el próximo episodio Ya por fin Empezamos a construir la trampa Como tal Todo esto Todo esto ha sido Limpieza Solo Esto estaba lleno Madre mía Pues no lleno esto Rápido de cosas Copón Aquí me he dejado Mira Me ha sobrado un diamante De antes Mira la bruja La jodida Se ha caído al agua Por seguirme Ale pues Lo dejamos por aquí En el siguiente vídeo Ya así que nos ponemos A tope con la construcción Yo me quedo aquí Trabajando un poquito Que ya tengo ganas De tenerlo terminado Así que voy a continuar Ya mismo Ale Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!